Bien, y llegaron a Jerusalén, guiados por la estrella, diciendo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Notar que ya sabían que había nacido, y dicen, porque hemos visto una estrella en Oriente, y venimos a adorarla. Bueno, ahora, fíjense, San Mateo escribe a los judíos, supongamos que escribe a nuestra comunidad de hoy. Bien, los magos son profanos, paganos, vienen de lejos, venir de lejos es también una dimensión del hombre. Yo soy yo, pero lo más lejos que existe de mí soy yo mismo, así soy de infinito y de grande. Siempre me ha emocionado aquella expresión de Homero, Homero era un montón de sabios, Homero. En aquel fuego de campamento que hacían los troyanos, un buen día se presentó un extranjero, que hablaba mal el griego. Y dice Homero que uno de los troyanos, cuando vio a aquel hombre que hablaba mal, le preguntó nada más que esto, fíjense que bien. ¿Tú eres tonto o vienes de lejos? Un japonés aquí dentro nos parecerá tonto, ¿verdad? No se orye, viene de lejos. Es lo mismo. Está hace dos mil ochocientos años que se dijo ahí. ¿Cómo es la relación humana? ¿Tú eres tonto o vienes de lejos? Hoy somos menos respetuosos y... Hemos avanzado. No, un respeto. Un humano siempre merece respeto. Aunque no lo entiendas. Y si no lo entiendes, ves una pregunta. ¡Qué bien! No afirmó nada el pobre troyano. Pregunta. Oye tú, ¿tú eres tonto? A lo mejor está loco el pobre, ¿no? ¿Tú eres tonto o vienes de lejos? Las grandes verdades suenan dentro de nosotros de una forma rarísima. Nos llegan de lejos. Nos llegan de nosotros. ¿Qué es lo más lejano que tenemos? Siendo lo más cercano, claro está. Los magos preguntan, vienen de lejos. Con la estrella. Pero ahora viene el tema de Mateo. ¿A quién le preguntan? Supongamos que somos los magos nosotros. Sabemos que, no sé qué, la estrella nos ha dicho que ha nacido un fenómeno por ahí. Y que ha nacido en Israel. Bueno, pues, hay que ir a las instancias de Israel. Y los magos se presentaron a Herodes. Fíjense ahora el papel que le hace hacer San Mateo a Herodes. Van los magos y dicen, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque el rey de los judíos, Herodes, la suprema instancia, nos sabrá informar, ¿verdad? Es lo que toca, nos va a informar. Y Mateo es listo, le pone en ridículo. ¿Qué hace Herodes? ¿Verdad? Reúne a su consejo y a los sabios para que le digan dónde ha de nacer el Mesías. Israel llegaba dos mil años esperando al Mesías. Y ahora que llega, el rey, el oficial representante del pueblo de Israel, ni se había enterado que había nacido, en primer lugar, y en segundo lugar, para enterarse, reúne a los sabios para que se lo digan. Es un buen papel, ¿verdad? Para responder a unos extranjeros tontos que llegan de Persia. Es decir, que los persas lo habían olido y Herodes ni siquiera se había enterado. Noten que los persas son los persas y Herodes es el judío. Y San Mateo habla a judíos. Las seguridades que como judíos tenéis, ni siquiera reunidas en las cortes, saben tanto como cualquier extranjero. Tradúzcalo al corazón del hombre. Todas las seguridades oficiales que tú tienes, lo científico, por ejemplo, reunido en Sanedrín dentro de ti, todo esto que sabes, sabe menos que lo que no sabe. ¿Hay que aceptar lo no científico o no hay que aceptarlo? ¿Qué papel más diste hace Herodes? No sabía nada. Y para contestar a los magos que venían de lejos, o eran tontos, Herodes tuvo que reunir a Susana y Edrín y preguntar, bueno, ¿dónde van a ser el Mesías? Leo el texto para que vean cómo San Mateo, con respeto, pero con malicia, al oír esto, el rey Herodes se turbó, se quedó boquiabierto, y toda Jerusalén con él, toda una cultura con él. ¿Lo ven la cultura? Toda Jerusalén es la capitalidad, Jerusalén, de la espera de dos mil años de israelitas. Y toda Jerusalén se turba con él. Ha nacido el Mesías. Oye, pero no lo estabais esperando. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes, todos, fíjate qué procesión, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes, y a los estribas del pueblo les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Es digno que el rey pregunte dónde va a nacer el Mesías. Ellos contestaron, en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta, que es Miqueas, tú Belén serás... Entonces Herodes, llamando a los magos, les orientó. Bueno, y fueron a Belén. Y los magos fueron los que adoraron al Mesías. Y una vez adoraron al Mesías, les ofrecieron presentes. Es una descripción de cómo es el cristianismo, que ahora no nos interesa. Y, después de ofrecer presentes, emprendieron el camino a su casa. Noten cómo los magos han venido de Oriente a Israel, y ahora se van de Israel a Oriente. Hacen el camino al revés. Es decir, vale para los judíos y para los cristianos de hoy. Cuando uno ha encontrado al Mesías, ¿qué ha de hacer? Hombre, quedarse con él en su casa. Esto es gozarse el caramelo de la fe. Yo creo y me gozo la fe. Los demás, si se quieren condenar, que se condenen. Que yo ya tengo el Mesías. Ah, no. Los magos dejaron sus presentes y otra vez el camino hacia su casa. Evidentemente, el camino de regreso no es el camino de antes, porque venían buscando y ahora vienen llevándose, pero siguen caminando. Es decir, que van hacia el futuro, hombres con fe, hacia el futuro, que van a cambiar en su casa. Pero, si quieren que la adoración del Mesías que han hecho en Belén sea una adoración real, es decir, un fundamento, un principio de fe, que les lleva hacia un futuro de transformación, de creación, hay una condición. No volver a la casa de Herodes. Y entonces, dice San Mateo, con esta pincelada tan inconfundible, bueno, vieron la estrella, adoraron al niño, advertidos en sueños de que no volvieran por a ver a Herodes, se tornaron a su casa por otro camino. En sueños, por un ángel o por su inspiración, se dieron cuenta de que el camino de retorno, es decir, con el tesoro de la fe en el corazón, no pasa por Herodes. Herodes, para San Mateo, es la configuración de Israel como término, el Antiguo Testamento como duradero, como para siempre. ¿Cómo pensáis, diría San Mateo, muchos de vosotros, los judíos convertidos, la ley es eterna y no se puede tocar? No, pues por ahí no se pasa. Los magos, una vez que vieron al Mesías, lo primero que entendieron es que no podían volver por la casa de Herodes, que es el lugar donde la fe no ha comenzado todavía y donde la ley gobierna. No se puede volver atrás, no volváis por la casa de Herodes. Y por si nos faltaran detalles, ahora sucede, como sigue San Mateo, que Herodes se enfadó tanto que por miedo al Mesías mandó decapitar a los niños de menos de dos años que hubiera en toda la comarca. Lección de San Mateo, si volvieran los magos donde Herodes estarían en la situación de matar esperanzas, que es lo que hace Herodes. El hombre que recibe y que conoce al Mesías pasa de la fe a la construcción del futuro, es decir, hace posibles todas las esperanzas y por tanto no puede volver nunca atrás hacia el lugar donde las esperanzas son matadas. Lección para nuestro tiempo y nuestro siglo, queridos hermanos, si tenemos fe en Cristo a pasado la Navidad, esta fe es dinámica hacia un futuro. Esta fe es un interior nuestro que tenemos dentro de nosotros y que es lo más nuestro que tenemos. Por esto, y ahora se entenderá bien, el hombre que no tiene fe no conoce lo mejor de sí mismo. Está claro que tener fe o no tener fe, como creo que está bien pintado en la pizarra, no significa precisamente ser cristiano o no ser cristiano. Esto debería estar claro desde hace muchos años. Tener fe es tener fe, es decir, apoyarse en Dios para transformar el mundo, como los magos, apoyarse en Belén, en el niño que vieron, para ir a su casa a transformar el mundo. Esto es tener fe. Todos aquellos que se apoyan en la fuerza divina que llevamos dentro para transformar el mundo tienen fe. Y estos conocen lo mejor de sí mismo y lo explotan. Aquellos que se apoyan o no se apoyan en lo mejor de nosotros mismos, pero no transforman en el futuro no tienen fe. Por eso, los cristianos que dicen que tienen fe y no transforman el mundo no tienen fe, no conocen lo mejor de sí mismos. Y los no cristianos que no saben que tienen fe pero están empeñados en transformar el mundo, tienen fe y son cristianos y conocen lo mejor de sí mismos. Y esto mejor de sí mismos no es algo que nos viene desde arriba, todo nos viene desde arriba, sino que es algo que Dios tan grande es ya lo ha puesto en nosotros. Este algo es la capacidad de transformar. Hay enfermos en la historia pero su curación ha comenzado ya en ese lugar que llevo yo dentro que llamo la capacidad de creer. Hay gente tonta en la historia, mucha, pero la curación de la tontería humana ya está en marcha en la fe de los que saben creer. Hay mucha dictadura, mucha opresión, mucha marginación, mucha pobreza, mucho sufrimiento en la historia y en el corazón del hombre. Pero todo esto ya ha empezado a estar curándose desde la fe de los creyentes. Con lo cual, queridos amigos, estamos diciendo que los magos y Herodes son pues el paradigma de lo que se debe ser y lo que no se debe ser. Pero si ahora pasamos esta historia de San Mateo dentro de nosotros, hemos dicho que lo universal es personal también, sucede lo mismo, ¿verdad? No solamente es que desde dentro de nosotros la historia es cambiada en su futuro, sino que desde dentro de nosotros nuestra personal historia es cambiada en su futuro. Voy a explicarlo más claro. Si la eternidad, de esta he hablado alguna vez y suplico que ahora retengan o rememoren lo que hayamos dicho de la eternidad, si la eternidad es una situación definitiva en la cual yo me encontraré a mí totalmente descubierto y poseído, es decir, que yo me seré yo mismo, ahora no me lo soy, ahora no me soy yo, el me tiene importancia, es un amuniano y tiene mucha importancia, yo no me soy yo, no me dispongo, no dispongo de mí, se me escapa infinidad de dimensión que es mía, se me escapa, yo no me soy el que debo ser, pero sin embargo me lo puedo ser, bueno, pues si en la eternidad yo he de llegar, hacerme el que me debo ser, esto se hace desde el lugar de la fe desde ahora, yo quiero en realidad ser, yo que sé, infinitamente feliz, ya lo estoy logrando desde mi fe, yo he de ser infinitamente, ya lo estoy logrando desde mi fe, yo he de ser infinitamente hermano, ya lo estoy logrando desde mi fe, hay un lugar dentro de mí, esto se llama Belén o la fe, desde el cual el futuro en mí mismo y en la historia ya está en marcha, que los reyes y el año nuevo y la navidad sean todo esto y mucho más para nosotros, hasta dentro de, creo que son tres semanas, muchas gracias.